Hola, buenos días. Hoy es día 9 de junio del 2022. Vamos a hacer el sorteo de las plazas de campamento de día. Se han prescrito 395 plazas y por eso procedemos al sorteo, porque hay más solicitudes que plazas concedidas. Veréis que esta es la bolsa donde vamos a meter los números. Está vacía. Y empezamos el número 0, el número 1. Mis compañeros van a ir doblando los números. El número 2, el número 3, el 4, el número 5, el 6, el 7, el 8 y el número 9. Muy bien. Vamos a moverlos bien, para que no haya ningún... que sea la suerte la obedecida. Mete la mano. Vamos inicialmente a coger las unidades, a sacar las unidades. Las unidades es el número 4. Volvemos a meter el número 4 porque vamos a sacar las decenas, del 0 al 9. El número 0. Y ahora, de las centenas, tenemos que volver a sacar los números y meter del 0 al 3. Usamos el 3, el 0. El 1, el 2 y el 1. Muy bien. Pues nos apartamos por ahí. Entonces, el 1, el 2, el 3 y el 0. Nos vamos a doblar. Y ahora ya. Vamos a moverlo bien. ¿Qué ves? Y sale el número 0. 0. ¿Vale? El número que ha salido es el 0, 0, 4. Vale. Ahora, para empezar a contar de forma ascendente o descendente, vamos a meter... El 0 sería ascendente y el 1 sería descendente. Entonces, es el 1. Sacamos los otros dos números que estaban, el 2, el 3 y el 2. Y solamente queda el... Nada, están vacíos. El número 0 sería desde el 0, 0, 4 de forma ascendente. Estos serían los niños que entrarían hasta cubrir todas las plazas, que tenemos 180 plazas en los 6 turnos del campamento del día. Muchas gracias.